¿Qué es lo que ha llegado el momento de recuperar? Puede ser de 10 o puede ser de 3, pero en fin, ¿qué va a ser de nosotros en el plazo medio? Porque en mi opinión, el Estado no va a recuperar competencias, por mucho que yo lo patrocine, matizadamente, como diré después. El Estado no va a recuperar competencias, el Estado va a ceder más competencias. Y si no nos abrimos los ojos a esa realidad, pues creo que estamos perdiendo tiempo. Y, naturalmente, ese camino es el del final del régimen. Lo que tenemos que prepararnos es para el final del régimen, salvo milagros.